Están tomando el culito No, 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 eso no vale Eso no vale Javi está tomando el culito Un lado que está tocando el culito Pero soy difícil No te lo hable No te lo hable A Ramón se le caiga Ramón más fe como con la rubia La acrobática Como la madre ¿Qué? 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 No, 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 no ¡Nosca! El culo Las tres El culo El culo El culo El culo El culo